Hola a todos, bienvenidos a este nuevo portal, estamos como siempre, como todos los sábados aquí en la pantalla de todos los santiagueños. Anabel, ¿cómo estás? Hola, muy bien Anto, muy buenas tardes a todos, muy contentos de retomar nuevamente Portal UNCE. Estamos entrando al último mes de emisión del portal, así que estamos en cuenta regresiva de este año. Para despedirnos del año, pero bueno, nos queda diciembre para preparar el portal del año que viene, que se va a venir con todo. Se va a venir con todo. En este programa te presentamos estos adelantos. En el primer bloque, Prisioneros de la Ciencia, un caso de reparación histórica. Nuestro referente del área de posgrado de la Escuela para la Innovación Educativa, Patricia Arena, entrevista a una especialista en antropología que nos cuenta sobre este tema. En la nota de la semana, estudiantes de la Facultad de Agronomía nos motivan para la investigación, aún en la etapa de estudiantes. Al final, nuestras postales santeañas, esta vez una obra hidráulica, el dique Los Quirogas, su historia y detalles de su ingeniería. Tal como te adelantábamos, vamos a compartir ahora con ustedes un informe que involucra a comunidades indígenas con la ciencia. Justamente vamos a ver un informe que se ha denominado Prisioneros de la Ciencia. Es un caso antropológico que se trata de una reparación histórica de investigadores de la Universidad de La Plata. Es una muestra que ha estado presente en el Foro Internacional de Horizontes de la Educación. En este informe, una especialista de la Escuela para la Innovación Educativa ha realizado una entrevista a un antropólogo de la Universidad de La Plata. Compartimos con ustedes, Prisioneros de la Ciencia, un informe de un CTV. Bueno, me gustaría que te presentes. ¿Qué hacen ustedes acá? ¿Qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Miguel Año Suárez, soy integrante del Colectivo Guías. Bueno, el Colectivo Guías es el grupo universitario de investigación en la antropología social. Es una organización que se conformó hace 10 años en la ciudad de La Plata, en el ámbito de la Facultad de Ciencias Naturales y Museo, con los objetivos de apoyar a las comunidades en sus pedidos de no exhibición y restitución de los restos humanos de sus antepasados. Así comenzó el Colectivo Guías. Hemos logrado ya varias restituciones, como puede ser la primera que logramos como grupo en el año 2010, la restitución de la línea H-Lamiana a su pueblo. También hemos logrado la restitución complementaria del cacique Inakayal y también la de su mujer y la de Margarita Foyel a su comunidad en Teca, en Chubut. Y también hemos logrado más recientemente, en el año 2016, el 16 de abril, la restitución del resto del pueblo Cernam a su comunidad en Tierra del Fuego. ¡Machos no va a tebo! 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 Estas personas, además de ser prisioneras políticos, posterior a las campañas militares llevadas a cabo por el Estado Roquista, también fueron tomadas como prisioneros por los científicos, ¿no? Fueron sometidos como objeto, o sea, se les sacó esa calidad de sujeto, ¿no? De sujeto de derecho, fueron sometidos como objeto de estudio, y bueno, tanto en vida como en muerte, como podemos ver en esta muestra fotográfica, donde son exhibidos las vitrinas del Museo de La Plata. Justamente la muestra fotográfica, bueno, tiene que ver con este proceso de cosificación de estas personas, de cómo son fotografiadas de frente y de perfil, a la manera de un prontuario policial, cómo también son obligadas a desnudarse, para de esa manera mostrarlos como primitivo, y así justificar este genocidio que se estaba cometiendo. Y bueno, la muestra justamente lo que intenta es graficar este proceso de cosificación de estas personas. Fue un trabajo muy, muy difícil que hemos emprendido desde entonces. Entonces, la principal herramienta con la que contamos para esto fue hacer un trabajo de investigación muy serio, en el cual no solo incluimos los restos humanos, sino lo que fue la historia y la conformación de esas colecciones de restos humanos, y sus implicancias, tanto para la ciencia como para lo que tiene que ver con los derechos de los pueblos originarios. Entonces, lo que hicimos también es, en esa difusión de estas investigaciones, es de ver cómo la ciencia, que nosotros planteamos que nunca es neutral, siempre está atravesado por lo político y por lo económico, cómo la ciencia estuvo en función, en este caso, de lo que fue el genocidio de los pueblos originarios. Y de cómo muchos de los restos humanos que hoy conforman las colecciones del Museo de la Plata, son de personas que fueron prisioneras, que vivieron en el Museo de la Plata y murieron dentro del Museo de la Plata, y en muchos otros casos, personas que fueron fusiladas o asesinadas, y personas que estaban vivas al momento de la fundación del museo, o sea, que eran contemporáneas. Entonces, bueno, la necesidad de que estos restos humanos vuelvan a sus comunidades, vuelvan a su pueblo, para que de esta manera ellos puedan recuperar su memoria. Yo sé que ustedes presentan esta exposición en comunidades, con gente de comunidades. ¿Qué pasa cuando ustedes van a las comunidades a mostrar esta experiencia? Bueno, generan un impacto muy fuerte dentro de las comunidades, porque para ellos, bueno, es su historia, ¿no? Es la historia de su familia, de su pueblo. Quedan muy conmovidas, en muchos casos ellos sabían acerca de que los restos de sus familias, de sus pueblos, estaban dentro del museo. Pero en otros casos, bueno, quedan muy sorprendidos, muy impactados. Pero aún así nos agradecen el que estemos difundiendo este trabajo que estamos haciendo, porque es necesario para poder aportar a su lucha. Y respecto a la pregunta anterior que me hacías, bueno, fue muy difícil también esto dentro de la academia poder llevarlo a cabo, puesto que, bueno, muchos arqueólogos y antropólogos, muchos cientistas, iban en contra de lo que era la restitución de estos restos humanos, que ellos consideraban el patrimonio del museo o el material de estudio de sus investigaciones. Pero lo que nosotros planteamos desde nuestra investigación es que estas personas son personas, son personas, son sujetos de derecho, ¿no? Y no son objetos de estudio científico. Ustedes dicen en sus libros y en el recorrido que hacen de las fotos cuando las muestran, que esto es un ejercicio de memoria. Para cerrar, ¿qué nos dirías por qué es un ejercicio de memoria? Porque ustedes consideran que están aportando ahí. Y bueno, consideramos que estamos aportando a lo que es la historia de las comunidades, de los pueblos y de lo que es la historia de estos territorios, de lo que es la conformación de lo que hoy es la República Argentina. Y si estamos hablando de memoria, tenemos que hablar de la memoria de los pueblos originarios. No pueden quedar afuera si lo que pretendemos es construir, proyectarnos hacia el futuro como sociedad, como sociedad diversa, inclusiva. Bueno, es necesario hacer estos ejercicios de memoria, así como hacemos memoria por otros hechos ocurridos más recientemente en nuestra historia, como puede ser el genocidio cometido por la última dictadura cívico-militar en los 70. Bueno, tenemos que hacer memoria también sobre este otro genocidio, que fue perpetrado por el Estado roquista, la llamada generación del 80, a fines del siglo XIX, porque como sabemos, todo genocidio engendra otro genocidio. Así que el ejercicio de la memoria para cualquier pueblo, de cualquier parte del mundo es fundamental para avanzar como sociedad. Nos vamos a una pausa bien cortita y enseguida volvemos con mucho más Portalunza. ¡Gracias!